Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal de Vino Vida Vicio. Seguramente en alguna cata dirigida o restaurante al que habéis ido, habéis visto algunas personas que llevan este colgante puesto, que me voy a poner yo ahora mismo. Es el emblema del sumelier. Vamos a ver cuál es su función y su significado. Comenzamos. Este collar, que es el símbolo del sumelier, está formado por la taza de degustación que utilizaban los antiguos bodegueros de Borgoña. Como podéis ver, es brillante. Antiguamente era de un material de plata o alabastro. Este no es de ese material porque se utilizaba por el brillo que desprendía. Y tiene unas pequeñas, pues como relieves, no sé si lo podéis ver así mejor, que claro, al echar el vino en el interior y lo movían. Y con las pequeñas incrustaciones y relieves que tiene la taza, junto con una vela, hasta que estemos apagando, y verían todo el brillo y el color que tiene el vino. Después, veis, tenía una zona para poder sujetarla con el pulgar y lo bebían. Y veían todos sus matices, su color. No sé si podéis ver exactamente lo bonito que se ve con el color plata, el color del vino. Y así iban valorando y viendo las calidades de los diferentes toneles. Estos serían los bodegueros de Borgoña. Con el tiempo, esta taza de degustación o el antiguo catavino se ha dejado de usar y se ha convertido en el emblema y en el símbolo de los humillers, que llevan muy orgullosos de su profesión. Espero que la próxima vez que los veáis, sepáis que es un objeto que lleva muchísimos años de historia y que es el primer catavino que tenemos en todo el mundo del vino. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros aquí abajo al canal para seguir todos los contenidos nuevos y las curiosidades del mundo del vino que vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos muy pronto. Chao.